El Techo es una organización social, nace acá en Argentina, allá por el 2003, en Córdoba. Es una organización que se encarga y que trabaja en barrios populares con un equipo de voluntariado también, acompañando a las comunidades en las problemáticas que ellas mismas identifican a través de diferentes programas de vivienda, formación, construcción de veredas, proyectos de infraestructura, de infraestructura de hábitat. Y justamente eso, ese trabajo conjunto lo hacemos buscando más como misión y visión, buscando que realmente todas las personas puedan ejercer sus derechos y deberes partiendo de la misma base y que todas las personas contemos con el mismo acceso a los mismos derechos humanos, bajo, que hacemos en todo el país y en 19 países de Latinoamérica. Y particularmente acá en Zona Oeste estamos trabajando en barrios populares de Moreno, de La Matanza y de Merlo, realizando diferentes actividades en diferentes barrios todos los fines de semana. En ese sentido, ¿cómo se financia la organización? ¿Son íntimos que ponen los vecinos? ¿Son íntimos que ponen los secretarios? Bien, la fuente de financiamiento principal de la organización a nivel nacional es un plan de donantes individuales. Son diferentes personas que se hacen socias y hacen un aporte mensual y eso es lo que mayormente nutre toda la operatoria de la organización. Si después también, como buscamos ser tal vez el nexo entre muchos actores sociales, empresas, otras organizaciones, familias y demás, colegios secundarios, como diferentes núcleos y actores de la sociedad, se involucran en actividades de techo para conocer la realidad de los barrios populares y accionar en consecuencia y acompañar, sea a través del financiamiento de una vivienda, sea a través del financiamiento de un proyecto concreto, financiamiento de algún tipo de alianza y demás, pero esos son como convenios más específicos con diferentes actores. Por eso digo que funcionamos como nexo, ¿no? Como de repente, no sé, yo arranqué el voluntariado de un techo estando en el colegio secundario y con mi grupo del aula juntamos plata para construir una vivienda y la financiamos y la fuimos a construir como grupo. Y así eso lo hacemos a lo largo y a lo ancho de todo el país. Y también, bueno, siempre es realmente celebrable cuando suceden cosas como lo que sucedió en Moren y lo que está también ahora sucediendo en Bahía Blanca. A raíz del temporal que logramos una articulación con el Estado, en este caso, bueno, con el municipio de Moreno. En esto último que decís, es decir, el municipio se hace cargo del financiamiento de las viviendas que ustedes están construyendo. ¿De hecho lo que hace es poner los insumos, poner la mano de trabajo? ¿Cómo lo organizan? Lo que conveníamos con la municipalidad de Moreno, a raíz del temporal, fue la prohibición de 30 viviendas de emergencia con su respectivo quito eléctrico, que es la instalación de caños, cables, cables a tierra, caja térmica, instalaciones para que la conexión eléctrica sea lo más segura posible en cada una de las viviendas, entendiendo también que una problemática que está muy presente en los barrios populares es el acceso irregular a servicios, entonces buscamos hacerlo como lo más seguro posible en ese sentido. Lo conveniado entonces dentro de la provisión de estas 30 viviendas fue la construcción conjunta con voluntariado de techo y personas de diferentes áreas del municipio de las primeras 8 viviendas que las construimos en las últimas 2 semanas de diciembre. Antes del 31 de diciembre habíamos construido conjuntamente con personas del equipo de cómo ensamblar las viviendas, porque son viviendas prefabricadas, y esas instancias también sirvieron como capacitación para el personal del municipio, porque el resto de las viviendas que no construimos antes del 31 se las queda a disposición, en stock. Las viviendas que construimos tienen una durabilidad de aproximadamente 20 años. Si las entendemos como viviendas de emergencia, no salimos a vender que son viviendas que queremos que duran para toda la vida, porque no justamente el término de vivienda de emergencia, es acompañar una urgencia que está sucediendo hoy, y también estudiamos el INPAI y entendemos que, teniendo como base las experiencias de las familias, nuestro objetivo es sacar a las familias de los pisos de tierra, y eso realmente lo cumplimos a través de las viviendas de emergencia. En el marco del convenio con la municipalidad, las viviendas, el nexo con las familias, lo tomó directamente la municipalidad, nosotros lo que hicimos fue acompañar 8 construcciones, más por una cuestión de expertise técnica, y de capacitación, y de mostrarles bien el detalle de la construcción misma.